El gerente de la empresa Evicons, empresa municipal encargada de la construcción del plan de viviendas Virgen del Carmen, dio a conocer los motivos por los cuales se ha retrasado la construcción de este proyecto. Tenemos el primer proyecto, llamado Virgen del Carmen, que está ubicado en el barrio Pío Jaramillo, en donde inicialmente hicimos la primera parte, como ustedes verán. No sé si recuerdo lo que dije anteriormente, se tuvo que hacer un nuevo rediseño, porque por un pedido de lo avispado para que coloquen, no estaba planificado una capilla. También se tomó... Dio a conocer que hay un total de 560 inscritos en este proyecto, que están participando en la adquisición de una vivienda, pero al igual hay un total de 600 personas que no están beneficiados por este bono, pero la municipalidad sí los ayudará con la ejecución de otros proyectos. Y desde ahí hemos trabajado, estamos trabajando. En principio, como repetimos la demanda, haciendo el análisis respectivo económico y social. Entonces, tenemos alrededor de 560 inscritos. También hay personas que no pueden participar con el bono de vivienda, que tenemos alrededor de 600, y que eso pues enmarca a otro tipo de proyecto. Y vamos a ayudarlos, vamos a hacer este tipo de trabajos, porque a veces hay familias que no tienen terreno, no tienen casa. Comunicó que este proyecto tiene un total de 198 unidades habitacionales. Y luego llegamos alrededor de 197 unidades habitacionales, que a lo mejor pues complementamos unos 200, ¿no es cierto? Entonces, miren, incrementamos unidades habitacionales. Dio a conocer que la lotización de este proyecto ya está lista para la entrega, pero la cual se hará luego de elecciones, ya que este acto puede ser tomado como un acto de proselitismo político. Podríamos entregar mañana o pasado, podríamos entregar los lotes, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque han de pensar que es de situación política. No, estamos enmarcados en un cronograma de trabajo. Lo vamos a hacer después de las elecciones. Ahí vamos a entregar los primeros lotes a los discapacitados. Para finalizar, dio a conocer cuáles serían los motos divertidos en este proyecto. El estado del proyecto factibilidad, costo de promedio de 2.955.000, fuentes de 200 bancos del Estado. Ellos nos han pedido y hemos enviado a tiempo. El proyecto de enmienda, la mil es bajo, alrededor de 50 unidades habitacionales, 735.000 dólares, hemos dado el dato al Banco del Estado, para el financiamiento respectivo de servicios básicos, entre otras cosas. Para Informativa Visión, Alex Ordóñez.